Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias para este día. La abogada María Oviedo fue condenada a 30 días de prisión, una pena que fue inmediatamente suspendida por la jueza que la encontró culpable de los delitos de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad. La defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos fue enjuiciada tras un incidente ocurrido en la delegación policial de Masaya el pasado 26 de julio, cuando un agente policial la agredió física y verbalmente, a lo que ella reaccionó dándole una bofetada. La abogada fue detenida de forma violenta y permaneció arrestada ilegalmente por más de 48 horas. En un juicio plagado de irregularidades, Oviedo fue declarada culpable. La policial estableció que ponía la pena de 30 días de arresto y se suspendió la pena. Por eso es que en este momento estoy aquí compartiendo con ustedes. La juez no tomó en consideración la pena solicitada por la fiscalía, que era de cuatro años de prisión. El agente policial que acusó a Oviedo pidió también que se le suspendiera la licencia profesional a la abogada. Sin embargo, aún la Corte Suprema de Justicia no da una respuesta. Oviedo asegura que hasta ahora puede continuar ejerciendo. Parte del logro que hemos hecho el día de hoy, producto de la presión. La presión no solo nacional, sino que también la presión internacional, ha hecho eco para que estas autoridades ratifiquen tantos abusos que se han venido cometiendo en este Poder Judicial. El asedio policial y de simpatizantes andinistas contra manifestaciones opositoras azul y blanco continúan en el país. En Tipitapa, familiares de dos jóvenes que murieron durante la rebelión cívica de abril de 2018 realizaron actos en homenaje a las víctimas. Después de una misa, los participantes colocaron cruces azul y blanco y banderas de Nicaragua en los sitios en que murieron los manifestantes. El otro mes ya mi hijo hubiese cumplido 19 años y para mí es algo muy duro, pero al mismo tiempo seguimos siguiendo justicia y no hay ni perdón ni olvido. La policía también se desplegó en Catarina, Masaya, donde se celebró este domingo una misa por los exiliados y presos políticos víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo. La iglesia en que se celebró el acto religioso permaneció rodeada por un cordón de policías equipados con fusiles de guerra AK-47, escudos y chalecos antibalas. El gobierno, así como sindicalistas y empresarios afines al mismo, decidieron congelar el salario mínimo hasta 2020. Una parte del sector privado, sindicatos sandinistas y el régimen Ortega Murillo acordaron mantener el salario mínimo promedio de los trabajadores en 6.166.22 córdobas, unos 184.7 dólares, a los nueve sectores de la economía, incluida la micro, pequeña y mediana empresa, hasta el 29 de febrero de 2020. A la reunión no fueron invitados miembros del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Sin embargo, su posición es que se debe priorizar la protección del empleo. Ante la situación que estamos viviendo, ha tenido un impacto muy duro en más de 450.000 personas que se quedaron sin empleo, que han sido desplazadas, que han pasado al subempleo, que han pasado a la informalidad. Hemos visto como resultado de todos estos meses cómo las personas que estaban en el Seguro Social se han visto reducidas tanto el año pasado y se siguen reduciendo este año. Así es que, desde ese punto de vista, creo que lo más importante en este momento es que protejamos el empleo. El Producto Interno Bruto de Nicaragua se contrajo un 3,8% el año pasado, según el Banco Central. La previsión para 2019 es de otra contracción, de entre el 5,4% y el 6,8%, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. El país vive una profunda crisis sociopolítica producto de la brutal represión desatada por el régimen Ortega Murillo en abril de 2018. En Guatemala, la excandidata presidencial y exprimera dama Sandra Torres fue arrestada por el delito de financiamiento electoral ilícito. El Ministerio Público informó que la exprimera dama de la nación fue detenida en su residencia. Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, perdió la elección el pasado 11 de agosto en la segunda vuelta electoral frente a Alejandro Giammattei. Es un hecho que creo que muchos guatemaltecos lo esperaban. Lo que esperamos nosotros es el debido proceso, el respeto a la ley. Y si cometió algún delito, serán los seguradores de justicia los que tengan que determinar esa situación. La acusación es por financiamiento electoral ilícito en 2015, cuando Torres se presentó por primera vez como candidata presidencial. El Ministerio Público, además, pedirá la cancelación del partido de Torres, que ganó la mayoría de los asientos en el Congreso en las elecciones pasadas. Torres considera que se trata de una persecución política y señaló a Giammattei, presidente electo. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, le recomendamos leer el especial de tres entregas de Silvia Ruth Torres sobre la resistencia del barrio de Sutiaba, en León, durante la insurrección cívica de abril de 2018 y después de la represión. Este ha sido el reporte de las noticias para este día. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.